Consejo para ahorrar al construir un baño número 4 Si hablamos de lavatorios, en función de algunos precios yo creo que valen un montón de alternativas más saludables Si te lo pones a pensar bien, el lavatorio o lavabo es una excelente oportunidad para ponerse creativos y ahorrar mucho dinero Por ejemplo podes hacer mesadas flotantes de madera, muebles antiguos reciclados, cajones patinados, mesadas antiguas sin tapa Pallets reciclados son una excelente oportunidad para crear, darle carácter al baño y ahorrarse mucho dinero Mi canal de Youtube está lleno de estos consejos, no te los pierdas